Este amor perrón, si no se mueva la cámara, ¡salio! ¡Como vana! ¡Me luchen, no me siempre! ¡Me lo meteré, me luchen! ¡Cierra, fíjalo, fíjalo! ¡De fuerte, luce! ¡De fuerte, luce! ¡Ay, mato, esta fucha! ¡Me irá a la cara como todo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.